Los animales también importan. Estaba definiendo pues un proceso tras un caso de Romeo y Salvador, dos perros considerados mascotas de compañía, a los que un juzgado de familia decretó el embargo en el marco de un divorcio. Y pues obviamente la propietaria de Romeo y Salvador interpuso una tutela diciendo pues que no, que ellos no eran bienes, que ellos no eran muebles, sino seres sintientes y pues que ella los consideraba hijos. Sin embargo, la Corte toma una decisión, niega la tutela y ratifica la posibilidad de la justicia de embargar a los animales. Por eso vamos a hablar en este momento con Sergio Manzano, él es abogado en Derecho Procesal y Derecho Animal y pues ha asesorado a distintas ONGs, así que sabe mucho del tema. Doctor Manzano, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, bienvenido. Doctor Manzano. Ya, ahí nos escucha. Bienvenido a W Fin de Semana, sí, y quiero preguntarle, o más bien que nos explique a nosotros y a los oyentes, como así que los animales ahora se pueden embargar. Bien, es importante poner en contexto que los animales siempre han podido ser embargados, por la vigencia del Código Civil Colombiano. El artículo 655 los considera bienes muebles, solo que por reforma que se hace en el año 2016, se introdujo la calidad de seres sintientes. Pero no es de extrañarse que los animales sean embargados en cualquier tipo de proceso, en especial bajo la figura del secuestro, es decir, que los sacan del dominio de la persona que los tiene. Ahora se pone, digamos, en tela de juicio, se pone en boga, en embargo de los animales de compañía. Aquí sí consideramos que el juez cometió un error, como quiera que en este tipo de procesos, que son los divorcios, solamente podrá ser objeto de secuestro aquellos bienes sobre los cuales se pueda ser objeto de gananciales y que estuvieran cualquiera de las dos personas. Y el juez lo que hace es solamente una descripción objetiva de la medida, ordena el embargo de los animales de compañía, el secuestro, perdón, de los animales de compañía, sin ninguna otra interacción. Esto promueve una acción de tutela que en primera y en segunda instancia es denegada por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil. Sin embargo, debemos tener claro dos cosas. Número uno, la Corte Suprema de Justicia no es última instancia en cuanto corresponda a la jurisdicción constitucional, a las acciones de tutela. Lo será eventualmente la Corte Constitucional y esperamos, esto es un llamado que se le hace a la Corte Constitucional, para que sea revisada esta sentencia de tutela y que eventualmente pueda verificar los defectos que puede. Y número dos, no nos sabe extrañar que el país está sufriendo una serie de cambios dentro de los cuales se le hace un llamado a los legisladores, al Congreso de la República, en que se deben actualizar todo este tipo de medidas. Dado que, hoy por hoy, como bien lo dice el doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para el derecho no puede ser desconocido el término de familias multiespecies. Y son aquellas familias, como bien ha sido recordado en la tesis, que es la única que ha hablado sobre los animales de compañía, las familias multiespecies, la protección en el divorcio y la terminación en las uniones maritales de hecho, de Numa Vega y de Chema Serazo, y que, frente a ello, el derecho tiene que amoldarse. Anteriormente no existían familias homoparentales, monoparentales, familias indígenas, adoptivas, etcétera. Nuestra Constitución se iba amoldando. Así que necesitamos entender que hoy por hoy los animales, no solamente los animales de compañía, también hacen parte de las familias. Y simplemente para finalizar este punto, que no nos extrañe el secuestro de los animales, solo que la sociedad se indigna cuando son animales de compañía, llámense perros y gatos. Sin embargo, el término animal, nuestros hermanos animales no humanos, van mucho más allá. Y decisiones de distintos juzgados que datan de hace muchísimo tiempo del Tribunal Superior de Pereira, en el año 2014, de los juzgados promiscuos de familia de Plato Magdalena del año 2020, siguen embargando reces, siguen embargando ganados, siguen embargando bienes, e inclusive el Estado lo ha hecho en procesos de extinción de dominio, como por ejemplo sucedió en el año 2009 a ganaderos cuando ingresan animales de contrabande. Así que lo que necesitamos es hacerle el llamado a quienes tienen el poder decisorio para que vayan modificando la legislación. Abogado Manzano, pero en el caso de, un ejemplo, unos novios, esposos, pues deciden terminar su relación, se separan, se da el procedimiento, pues legal, y hay que embargar o secuestrar uno de los perros, uno de los gatos, y la otra persona acusando, pues su gran sentimiento por esta mascota, se niega a que ese procedimiento se realice. ¿A qué podría enfrentarse? Aquí tenemos que ser claros en algo, yo vuelvo y repito, es que solamente podrán ser objeto de embargo en los procesos de familia, los bienes que puedan ser objeto de ganancial. ¿Qué son las gananciales? Es lo que va a recibir cada cóndice, luego de liquidar a la sociedad conyugal, y que es después de haberse pagado las deudas. La gran pregunta que se debió haber hecho el juez es, venga, los animales de compañía, perros, gatos, en este caso, ¿son objeto de gananciales? ¿Sí o no? Y número dos, en torno a la aplicación objetiva del derecho que estableció en la Corte Suprema de Justicia, pues lo que determinó fue seguir los alineamientos del Código General del Proceso y establecerle a la contraparte que efectivamente puede, número uno, oponerse en la diligencia de secuestro, determinando la posesión de los animales de compañía, o número dos, también tiene la solución en el mismo Código General del Proceso, y es prestar la caución para garantizar lo que se pretende. Es decir, aquí no estamos viendo todas las aristas. Acabo de decir, estoy en desacuerdo del embargo de los animales de compañía y de los animales no humanos, del secuestro de los animales no humanos, al seguir siendo considerados bienes nuevos. Es una concepción antropocentrista que tiene nuestra legislación. Sin embargo, dado que debemos salir de al paso, lo que debería ser la pareja, lo que debería ser el cónyuge que está siendo demandado y sobre el cual está recaliendo esta medida, puede, número uno, solicitar de común acuerdo con la contraparte que los animales de compañía queden en su posesión con las advertencias de que ya están dentro de un proceso judicial. Número dos, solicitarle el desembargo al juez prestando una caución monetaria, prestando una póliza que garantice el monto de lo que se están diciendo que cuestan. Pero sí existen aquí varios errores, porque obviamente será de las autoridades. Pues, al abogado Manzano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en WU fin de semana. Gracias. 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 Gracias.